Música Medidas de protección frente al sol Aplicar el protector solar media hora antes de exponerse al sol, extendiéndolo de manera generosa y sobre piel seca. No escatimar en cantidad. El protector debe cubrir toda la superficie del cuerpo sin olvidar zonas como orejas o cuero cabelludo en caso de calvicie o en niños pequeños. Repetir la aplicación periódicamente se recomienda cada dos horas aproximadamente ya que el agua, el sudor y roce de la toalla disminuyen el nivel de protección. Evitar horas de máxima intensidad solar que serían entre las 12 y 4 de la tarde. Exponerse al sol progresivamente. Al principio no debería superar los 15 minutos diarios e incrementar el tiempo paulatinamente sin excederse. Usar un factor de protección más alto los primeros días y a medida que la piel se broncea, emplear sucesivamente factores más bajos. Recordar que no existe la protección total y que el tiempo que se permanece al sol debería ser siempre limitado. Utilizar la misma protección en días nublados porque las nubes dejan pasar gran parte de la radiación solar. Protegerse aunque se vaya a permanecer bajo una sombrilla porque también así es posible quemarse por el reflejo. Llevar gafas de sol con cristales que absorban la radiación ultravioleta. Beber mucha agua con frecuencia para evitar así la deshidratación de la piel. Si está tomando medicamentos, comprobar que no sean fotosensibilizantes porque podrían provocar aún más quemaduras. La piel de los bebés menores de 3 años y de los ancianos es más delicada. Se daña con facilidad por lo que no deben exponerse directamente al sol y han de utilizar fotoprotectores con un factor de protección solar siempre mayor de 25. La piel de los bebés menores de 3 años y de los ancianos es más delicada. Gracias por ver el video.